¿Sale el micrófono? ¿Cómo, Dayiro? La vez pasada, he dicho que no tengo ¡Ah, ya perdón! Y ahora... Pero de la vez pasada, ahora de repente te enamoraste Él recién ha terminado su relación Está pasando por momentos muy... Muy... En crisis, en crisis En crisis, está dolido Está dolido, tranquilo, Dayiro Y por acá, Axel Axel Yo no te voy a preguntar si tienes enamorada, Axel ¿Por qué? No ¿O si quieres que te pregunte? No Ah, ya ¿Pero tienes o no? No Ah, ya Nos vamos con tu pregunta Axel, ¿tú de repente quieres ser más grande, político? ¿De repente presidente o congresista? ¿Sí? ¿O también artista? Las dos cosas Las dos cosas, sí, claro que se puede ser las dos cosas Y papá quiere que sea presidente del Perú Dori, ¿pa' presidente? Y papá quiere que sea presidente del Perú ¿Tú? ¿Que tú seas? ¿Y tú quieres serlo? Hasta ahora, no ¿Por ahora no? Por ahora, no Pues, sí ¿Tú, Marc Antonio? ¿Qué dice, Marc Antonio? Yo estoy en duda ¿Estás en duda? A ver, ¿cuál es tu duda? Porque acá Luciana te puede despejar esa duda Yo te puedo ayudar, a ver ¿Cuál es la duda? A ver ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? De muchos papeles Porque no hay muchos papeles Ah, sí, es cierto Hay muchos papeles ¿Pero te gusta ayudar a la gente? Eso Ah, eso es un tema importante Eso es un tema a favor ¿Y te gusta mucho, mucho La vocación de servicio De servir a la población Y mejorar sus condiciones de vida? Entonces, ya tienes dos a favor Yo creo que aquí hay también varios Futuros políticos A mí me gustaría que las carreteras De los diferentes sitios del interior del país Como, por ejemplo, en Guaraz La carretera está muy afectada Justo acabamos de regresar de un viaje a Guari Y la carretera está muy afectada Entonces, yo pediría a las autoridades De que se arreglen esa pista Para que otros turistas vean Cómo es el Perú, en realidad Muy bien Chicos, gracias Les cuento que mañana es cumpleaños de Lucianismo Acá Y los chicos están preparados una sorpresa ¿No, Johan? Miren Vienen ya, ¿sí? Adelante, por favor Esa sorpresa de los chicos Y de la producción para Lucian Adelante, por favor Que suenen las trompetas El Ken, el Ken Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta Mira que amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Órale, Lucianita! ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer A felicitarte ¡Felicidades! Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Y hoy por ser Dios de tu saludo Te venimos a saludarte Un aplauso fuerte, fuerte para ellos Que pases un feliz día, Luciana Gracias por estar con nosotros El deseo, el deseo, ¿ah? Me ayuda, chico El deseo, ver Un, dos, tres ¡No te la comas! Muy bien, que la parte conmigo Gracias, Luciana, un abrazo con nosotros Gracias Muchísimas gracias La obra por esta sorpresa Por estar recordada De estos niños maravillosos ¡Qué hora hice, Luciana! Por mi qué Me voy con qué Creo que tiene el regalo también El mariachi Muchísimas gracias ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Luciana! ¡Feliz cumpleaños, Luciana! ¡Ya venimos! ¡No te vayas! 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 ¡No te la comas yo jamás! ¡Feliz cumpleaños, Luciana!